Música Mi corazón lo tienes tú Y en mi vida no hay otro hombre que no seas tú Ser tu mujer y despertar junto a ti Es un regalo que Dios me hace cada amanecer Música Nunca fui tan feliz Hasta que llegaste tú Besar tu piel de terciopelo Me hace sentir cerca del cielo Y entregarme a ti es lo que más deseo Quiero volar con tu amor No quiero bajar de mi nube Quiero volar con tu amor No quiero bajar de mi nube Quiero volar con tu amor Ese amor que antes nunca tuve eres tú Me tocó bailar contigo En el baile del amor Me perteneces Te pertenezco Y tengo mucho más amor Mucho más amor Y tengo mucho más amor Y tengo mucho más amor Quiero volar con tu amor No quiero bajar de mi nube Quiero volar con tu amor No quiero bajar de mi nube Quiero volar con tu amor Ese amor que antes nunca tuve eres tú Quiero volar con tu amor No quiero bajar de mi nube Quiero volar con tu amor No quiero bajar de mi nube Quiero volar con tu amor No quiero bajar de mi nube Quiero volar con tu amor No quiero bajar de mi nube No quiero bajar de mi nube Quiero volar con tu amor No quiero bajar de mi nube No quiero bajar de mi nube No quiero bajar de mi nube No quiero bajar de mi nube